Cada noche sueño contigo, contigo Sé que yo no existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Si vos en mis sueños, amor Tu, yo, eterna pasión Siempre habrá esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo, en mi alma, mi alma, te seguirá El amor la selera Una noche, una estrella Sigo siendo luz en mi ser No podré esperarte Dejar de amarte Siempre estrenaré tu querer Tu, yo, eterna pasión Siempre habrá esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te inviero en alma Mi alma, mi alma, te seguirá Amor Yo siento temor Yo sé que en mi alma está Tu, yo, eterna pasión Tu, yo, eterna pasión Yo te tengo Mi alma, mi alma, te seguirá Tu, yo, eterna pasión ¿Vale, y對不對 Yo estoy Tu, yo, eterna pasión Y mira Tu, yo, eterna pasión Tu, yo, eterna pasión S Оa Cáma «Duce emotions Te activities Gracias.